...el Festival de Música Antigua de Ueda y Baeza... ...ofreció un concierto extraordinario... ...vinculado a la Universidad de Jaén... ...por su componente de investigación... ...se trataba de una recuperación histórica... ...de patrimonio musical... ...que se conserva en la propia Catedral de Baeza... ...y a la vez, una reconstrucción litúrgica... ...del oficio de completas... ...uno de los oficios más humildes... ...de la Liturgia de las Horas... ...los encargados de esta labor... ...fueron el conjunto vocal Capela Prolationum... ...y la Ensemble La Dancerí... ...una propuesta que implicaba... ...una interesante variedad musical... ...desde el canto llano, que es lo más básico... ...es un canto, vamos a decir... ...no es gregoriano, pero para que la gente me entienda... ...puede ser eso... ...que alternará con polifonía, es decir... ...música a varias voces... ...que se compuso aquí, en Baeza... ...en la década de 1620 aproximadamente... ...y que no ha vuelto a ser cantada desde aquella época... ...y también con la participación de ministriles... ...que eran músicos con instrumentos de viento... ...que eran contratados de la catedral... ...para el oficio. Vestidos con vestuarios de la época... ...usan por supuesto instrumentos históricos... ...y también los estilos de canto característicos de la época... ...plantando una reconstrucción litúrgica... ...que incluía todos los elementos acústicos del pasado... ...o sea, parte rezada, parte en canto llano... ...parte en polifonía... ...música instrumental con ministriles... ...un poco para mostrar toda la variedad... ...que tenía en la época el repertorio de completas. El concierto conmemoraba también el cuarto centenario... ...de la llegada a Jaén del Cardenal Baltasar de Moscoso y Sandoval... ...trasladándonos a los primeros años del siglo XVII. La música la hacemos desde reproducciones facímiles... ...del libro de polifonía que está aquí mismo... ...con un fascistón... ...todos agrupados en todo el fascistón... ...y es una recuperación importante también de la práctica... ...no solamente de la música... ...la idea es un poco mostrar al público, a la gente... ...cómo se podían estar viendo... ...con una, digamos, una cámara del tiempo... ...si se pudieran meter hace cuatro siglos... ...a uno de estos oficios... ...y estar viéndolo en directo, ahora mismo". Este ha sido uno de los conciertos más singulares del festival... ...que este año se ha centrado... ...en el proceso de italianización musical... ...que se produjo en el siglo XVIII... ...en todo el mundo occidental. "...de todo es conocido la influencia enorme... ...que ha tenido la cultura y el arte italiano... ...en todo el mundo... ...y este año desde el Festival de Música Antigua de Uveda y Baeza... ...hemos querido rendir homenaje... ...a la gran Italia... ...examinando todos los procesos de... ...de difusión de la música italiana... ...su presencia en España... ...y su posterior proyección al nuevo mundo". El Festival de Música Antigua de Uveda y Baeza... ...creado en 1997... ...apuesta por la recuperación y difusión... ...del patrimonio musical hispano... ...dando a conocer esta parte de nuestra cultura musical. ¡Gracias! 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 ... ...